Si es de Capricornio no se olvide de reservar su horóscopo mensual, si no lo es también, porque trae predicciones para todos los signos. Además de Ian Keaton, una clásica capricorniana, un adelanto del horóscopo chino y más. Resérvelo este martes gratis con Últimas Noticias, el diario de la familia.